Roberto, fíjate, hay alguna... estamos haciendo una... no sé si evidentemente estás en sintonía de nuestro programa, voy a hacer un alto acá para preguntar acerca de un audio que fue revelado el día domingo en el que se involucra una pareja de personajes públicos de la vida política de nuestro país, por supuesto, que ya muchos de nosotros conocemos y se encuentra involucrado a una tercera persona que es el señor Luis Chetén. Él hoy amaneció muy furioso y amaneció peleando y en contra de los medios de comunicación de nuestro país. Evidentemente, habló de que se había realizado un montaje en su contra, en contra, por supuesto, de la conversación que sostenía el señor Ceballos y su esposa Patricia. Y bueno, nosotros nos vimos afectados porque de momento salió a relucir el presidente de nuestro canal, los nombres de ustedes, de nuestro equipo de trabajo, por supuesto. Un hecho en el que no se asume la responsabilidad como debe asumirse y entonces, cobardemente, el señor Chetén, pues, escuda en su programa de radio para despotricar precisamente de nuestro canal y de los medios de comunicación de Venezuela, refiriéndose específicamente a Roberto Mesutti, al señor, a nuestro presidente Winston Vallenilla, repito, a nuestro equipo de trabajo, por supuesto, al presidente de la República y a los comunicadores sociales, nuestro compañero de BTV. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esto, querido Roberto? Bueno, fíjate tú, Fabiana, nosotros, nuestro lema principal ha sido que para nosotros en BTV, la familia es lo primero. Y lamentablemente, bueno, mira, yo creo que nadie que en este libro de pecado que lance la primera piedra, pero nosotros como gente de televisión, como comunicadores sociales, nos hicimos eco de una noticia que realmente impactó, creo yo a la gran mayoría de todas y todos los venezolanos, cuando lamentablemente al escárdeno público salió a relucir una conversación entre un dirigente político hoy en día preso por conspirador, preso por ser responsable de numerosas víctimas venezolanas, gracias a un llamado que se hiciera a la violencia por parte suya y que también fue protagonista de hechos violentos en el estado de Tachira, allá en San Cristóbal, y toda Venezuela escuchó donde este señor, pues, reclamaba a su señora esposa unos actos de infidelidad y donde sale a relucir una figura pública como Luis Chapén, y que realmente, pues, mira, todos nos quedamos asombrados. Repito, nosotros valoramos la familia, nosotros no somos nadie, ni somos quienes para estar señalando a nadie. Te repito que nos hicimos eco de una noticia y lamentablemente el señor Chapén, como buen integrante del grupo del yo no juismo venezolano, de las personas que nunca asumieron posición o nunca han tenido los pantalones de afrontar las consecuencias de sus actos, pues, una vez más, niega los hechos que son públicos y notorios, pero que no soy yo quien tendrá que decir la última palabra, pero que sí tengo que en nombre de todo lo que hacemos vida en TV, pues, llamar a este señor a la reflexión y decirle que es el momento, que tiene una gran oportunidad de pedir disculpas ante el país. Y digo disculpas y digo perdón porque el señor Chapén, aparte de ser una figura pública, pretende ser un personaje de la política de este país y por consecuencia tiene que, entonces, dar cuentas de sus actos a la opinión pública nacional. Una persona que es capaz de demostrar un alto deslealtad tan bochornoso como el de este señor, de haber destruido un hogar públicamente, de no importarle la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba esta señora, de aprovecharse de esa situación, de aprovechar ese sentimiento débil, la consecuencia de la tristeza que en ese momento pudiera tener esta señora, lograr llevarla, seducirla, no conforme con seducirla, profanar el lugar sagrado de su casa, entrar a la casa donde viven con sus hijos y hacer esta cochinada. Mira, mira, yo te digo una cosa, yo creo que los venezolanos debemos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, definitivamente de ser serios y de reconocer las cosas malas y las cosas buenas. Roberto, Roberto, disculpe, yo creo que lo más lamentable de todo esto es pretender tapar una realidad, una realidad latente, escudándose y diciendo que es culpa del gobierno nacional. Cuando yo tengo un acto, cuando hago algo, me responsabilizo por ese acto y no me escudo detrás de un trapito caliente, un pañito caliente, que eso sí en realidad es un pañito caliente. Mira, nosotros, el gobierno nacional y todo lo que hacemos vida pública y estamos en marcha y estamos sumando voluntades para hacer de Venezuela un mejor país, tenemos mucho trabajo como para estar viendo quién tiene relaciones con quién y quién es quién o quién es la cual cosa. Y yo estoy convencido, por ejemplo, o estoy casi seguro, que nuestro compañero Luis Chaten, al cual conocemos hace mucho tiempo y de aquí envío un fuerte saludo, le envío un abrazo, le digo, Luis, no te pongas bravo con nosotros, nosotros hicimos esto una noticia. Pero qué tema, le mandaron a decir que te iban a enseñar a hacer otras cosas. Escúchame, escúchame esto, tú eres libre de hacer con tu sed lo que tú quieras, un florero, si eso te hace feliz, pero recuerda algo, Luis, yo estoy casi seguro que tú no eres gay. Aquí no se trata de tu condición sexual, la cual te respeto profundamente. Y no importa tampoco, porque cada quien es libre de hacer lo que quieras. Escúchame, no tengo ni tenemos absolutamente nada en contra de los gays. No tenemos absolutamente nada. Tengo muchos amigos gays a los cuales respeto. Aquí no estamos poniendo en entredicho la sexualidad del señor Chaten. Aquí lo que le estamos exigiendo al señor Luis Chaten es que sea hombre y asuma, y sea caballero y asuma su responsabilidad ante el país y deje el doble discurso y la doble moral. Eso es lo que nosotros queremos. Más nada. Y vamos a estar claros, yo estoy seguro y convencido que la señora de Ceballos, en un momento de angustia, en un momento ya de haberse dado por descubierto, en un momento ya de que no podía tapar el sol con un dedo, pues terminó diciendo que el señor Chaten era gay para de alguna manera justificarse ante su esposo, cosa que tampoco no es mi problema. Ahí hay otra lectura también que debemos hacerla y debemos ser muy responsables a la hora de hacerla. Se dice que estos señores están aislados, que no tienen derecho a nada, absolutamente nada, que no tienen contacto con su familia ni con el exterior. Y el señor sabía con luz de detalle todo lo que hacía su señor.